Ten mi corazón, ten mi débil ser, Lávame en tu amor, con tu gracia ven. Aunque no haya fuerza en mí, te alabo, Aun cuando no tenga voz, te alabo. Aun cuando no entienda el por qué, Aun más fuerte cantaré, tu alabanza cantaré. Todo mi pesar, llanto y temor, Tómalo Señor, tú me sostendrás. Aun en la batalla yo, te alabo, Aun en medio del dolor, te alabo. Aunque en un infierno sientas estar, Aun más fuerte cantaré, tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré. Aun más fuerte cantaré, tu alabanza cantaré, tu alabanza cantaré, tu alabanza cantaré. Aun más fuerte cantaré, tu alabanza cantaré, tu alabanza cantaré, tu alabanza cantaré.